Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lila Simborain, vivo en New York desde 1985, pero obviamente soy argentina. Estoy muy contenta de participar en el Festival de Poesía de Chiapas. Muchísimas gracias, Marisa Trijo, por la invitación. Voy a leer un poema de un libro inédito que se llama El libro de los recados, que es una recopilación de textos que he escrito a lo largo de 20 años o más sobre obras de otras personas. He dirigido la serie de poesía del King Juan Carlos Center por 20 años también, y para hacer las presentaciones de los libros escribía poemas sobre los poetas que iban a participar y esto derivó también en escribir sobre artistas, sobre obras de artistas, obras musicales, etc. Entonces, el nombre deriva de los recados de Gabriela Mistral, a quien admiro muchísimo y siempre me quedó ese nombre, recados. Voy a leer uno de los recados del libro de los recados, todavía inédito, y este es un recado para la poeta Concha García, que presentó su libro en la serie del King Juan Carlos Center en octubre del 2005, hace muchísimo. Estos recados duran desde, diría, desde el principio de los 2000 hasta el presente. Recado para Concha García. Uno. En un rectángulo en donde las relaciones se enmudecen, se aparece de repente el fulgor enigmático de una zapatilla. En esa zapatilla se condensa, como si fuera para siempre, la disyunción y la certeza de que allí algo ha pasado, de que algo se ha vivido. Es una observación distante y lacónica a lo Hopper, en un cuarto vacío. Como si en esa zapatilla pudiera coagularse el eclipsamiento de la desolación, la llave que abre o cierra el transcurso de lo ominoso en la terquedad de lo que sobrevive. Una zapatilla sin pie, una zapatilla allí dejada, suspendida, es una escritura alucinada. Más bien lo irreal está en el vaciamiento. Da consistencia a lo que debiera ser una adjetivación. Pero el tipo de mirada no condesciende al adjetivo. Los objetos son así sustantivos, solos, insustanciales, definidos por la solitaria apariencia del sujeto que los contempla. Los objetos no realizan acciones, no se doblan, no sienten, no recuerdan, no tienen capacidades intelectuales, son materia inerte. No se doblegan ante la fijeza. Niegan el apóstrofe y la prosopopeya. Pero, decís, concha, en el poema, tú no te olvidarás de esa zapatilla. Muchas gracias. Un placer enviarles este poema.